Así es, hoy fue un día de conmemoración, de agasajos a todas las mujeres, como dicen, desde la Vuelta de la Democracia, nos marcaron un camino dentro de la política importante y cual podemos nosotros empezar a recorrer. Así que bueno, para nosotros hoy no es el día para festejar, sino conmemorar y seguir en la lucha de mejores y más derechos por las mujeres. Sí, es una fecha para recorrer y conmemorar y para no olvidar. Bueno, hoy sesionamos, aprobamos la ley de Micaela García, bueno, adherimos a la ley, entre otros temas, el grupo femenino de músicos y bueno, creemos que vamos por buen camino, creemos que no es que no se esté trabajando por el tema de violencia de género, sino que hay que tratar de cumplir más con lo que se adhiere o con la ley que vamos aprobando, porque el problema, por lo menos el que yo considero, no es que no hay leyes, sino que no se trabaja y no se cumple. Desde este Consejo Deliberante hemos convocado a todas las exconcejales de acuerdo al retorno de la democracia, así que bueno, feliz por este acto, donde se ha manifestado una prioridad de pensamiento, una prioridad de posiciones políticas también, muy emotivo el acto, así que bueno, en este sentido, digamos, a seguir convocando a la participación, al empoderamiento a las mujeres, a defender nuestros derechos y sobre todo a seguir en la lucha por el tema de la violencia de género. Bueno, agradecer ya al presidente del Consejo Deliberante, que tuvieron con la concejal Patricia Moya, esta iniciativa de reconocer a todas las mujeres que en democracia, nosotros, se trabaja también, entonces, en la lucha política también, entonces, y hoy encontrarnos con Mecha Castro, con Susana Pantoja, y mujeres de la política. Sobre todo con la lucha de las mujeres que pelearon por cada uno de los derechos que hoy nosotras podemos ejercer, y sobre un compromiso también para seguir en ese camino, hoy lo recordábamos durante la sesión, han sido muchas las que han peleado por el derecho al voto, por cada derecho democrático que tenemos las mujeres, pero todavía nos falta muchísimo, dadas las estadísticas de femicidio que existen en el país, en la provincia, las enormes brechas salariales, el acceso a pocos derechos laborales, a ser la mayoría entre las precarias, y de toda una realidad que muestra que las mujeres seguimos siendo las más golpeadas por la pobreza y por las problemáticas más graves de nuestra sociedad, sin ir mucho más lejos, en la vecina provincia de Salta, son las mujeres las que están a la cabeza de pelear contra el hambre, porque ya llevan 11 niños huichis muertos por esta problemática, entonces creo que es reafirmar un compromiso de lucha para terminar con toda esa desigualdad.